100, 200, 250 Reina, ¿de dónde sacaste toda esa plata? Ahora trabajo por horas Mira, no es que te esté juzgando, pero... ¡Pero lo están haciendo! Me parece terrible, me parece terrible que estés adornando la cabeza de mi hermano ¿Y qué le pasa a ustedes malpensadamente cochinas? Lo que más seguro tengo es mi marido ¿Y esa plata? ¿Me pagaron por mis servicios? ¿Qué cosa? Uy, es que hay gente muy fina que no le gusta estar insultando ni gritando por ahí Y como a mí eso me nace, tengo ese talento particular Pues me contrataron para ser la voz insultante de doña Francesca en la comisaría ¿Te contrataron para insultar a Carlos? Así es, ya ese está enterradito, ¿eh? Tremendo estafador ¿Quién lo diría, no? Un médico respetado se convierte en un vulgar estafador ¿Maita? ¿Cómo me cuesta creerlo? ¿Maita? ¿Ah? Tal vez siempre lo fue, Charito Imposible, Pepe Yo lo reencontré vestido de Papá Noel y repartiendo panetones a los niños Ahí está, pues Disfrazado, engañando a los pobres niños huérfanos cuando todo el mundo sabe que Papá Noel no existe Ah, sí, ese panetón seguro estaba vencido, ¿ah? Pepe, ese portó como un caballero con la Charo Ay, pero la Charo no tenía plata que sacarle, pues, a cambio a la vieja Maldini la sangró ¿Para qué se mete con un chivolo, pues? Se enamoraron, Pepe Se enamoraron, Pepe Sí, Juan Yo por un millón de soles me enamoro de mi abuelita ¿Por un millón? ¿Por la mitad? ¿Qué digo la mitad? ¿Por dos chelas frías? Te entregas Es verdad Yo soy segura que prontamente se aclarará la inocencia de Carlos Ay, Charito, por favor, abre los ojos La gente se mueve por la plata ¿Tú realmente te crees que tu ex churro se enamoró de la vieja Maldini? Acuérdate que la primera vez que los vimos juntos se veía raro, ¿no? Yo nunca me la creí Ni yo Ahora todo tiene sentido Pero él tiene plata, no necesita más Corrección Siempre se necesita más La vio fácil, pues, Charito Acuérdate, Charito Le dejó de insistir contigo cuando yo estaba gilando a la tía Es verdad La vio fácil que doña Francesca cayera Además, mejor negocio Pobre doña Francesca Oye ¿Sabes que todo esto que está pasando es por mi culpa, no? ¿Qué? ¿A qué te refieres con todo eso? Secretaria resbalosa Asistente de cogerencia Sonrisitas coquetonas Mira Ella puso su mirada en Carlos Cabrera Y yo necesitaba desviarla Hacia ti Yo sé que estuvo mal porque eres un hombre casado Lucifer, esto no pasa de ser un simple coqueteo de oficina, ¿sí? No existen los simples coqueteos de oficina La señorita Tragodar ha sido muy cordial conmigo Y yo he sido muy amable con ella Si ella me sonríe, yo le devuelo la sonrisa, ¿no? Y eso es todo Mira, hasta donde yo sé Tu mujer aguanta muy pocas pulgas Y yo creo que por solidaridad femenina Debería ponerle un aviso No te preocupes, Lucifer Yo me voy a encargar de eso, ¿sí? Lo voy a solucionar No lo creo Bueno, mientras lo soluciono ¿Cuánto quieres por tu silencio? ¿Cuánto tienes? Dos sándwiches con rejabones Cinco Cuatro Hecho Pero eso sí Termina eso que dices que todavía no ha empezado Hija, ven, baila conmigo No, 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 papá No A mí no me alegran las desgracias de mi nona y de su novio ¿Qué me importa a mí lo que haga Francesca con su gigoló, Fernanda? Yo estoy feliz porque salvamos a la constructora de una catástrofe segura ¿Te imaginas si hubiéramos aprobado ese proyecto de la clínica Leporina? Ay, papá, es que se veía tan real Carlos se atrajo los planos y los documentos de la ONG Suiza Además, como mi nona lo presentó Yo vuelo esas estafas a kilómetros, hija Mira, Francesca hubiera aprobado un cohete a Júpiter si su mente se lo pedía a mi caso Pobrecita mi nona Se enamoró Perdió la cabeza por ser necesitada de afecto Pero para eso estamos nosotros, Fernanda Para velar por los intereses de la constructora Ahora, ese gigoló se irá a la cárcel Y Francesca se ha dado cuenta De que sus caprichos seniles son nocivos para la constructora Ay, papá, casi cometemos un grave error ¿Perdón? Tú cometiste el error por seguir a tu nona y no hacerme caso Nicolás y yo salvamos a la constructora, hija, tienes mucho que aprender Papá, Nicolás no sabe más de negocios que yo Es verdad, es verdad Pero tiene una gran ventaja sobre ti Me hace caso Esa licitación que nos facilitó el alcalde para la construcción de un estacionamiento bajo la huaca Sí, 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 recuerdo ¿Qué pasó? ¿Hubo problemas? Papá, te lo dije Ese alcalde no era de fiar Hija Mira y aprende Papá, ¿qué es esto? Todas las cifras están en azul Son las cifras de la primera semana En menos de un mes cubrimos los costos, gastos ecológicos y empezamos con las ganancias Y a ti no pasó nada Papá, pero esto es increíble No pensé que habrían ganancias tan pronto Hija No vuelvas a enfrentarte a mí Eres muy buena, pero te falta experiencia Únete a mí Y juntos Conquistaremos el mercado ¡Suscríbete al canal!